¡Ya! ¡A ver, a favor! ¡Mejor, guys! ¿Cuánto lleva el mall? ¿Cuatro o no? ¡Así, así, mira! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¿No te gusta mayorcito como de 32, 33 años? ¡Hola, qué tal, amigos! Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuate, en el jardín, chequete un nuevo video en el canal. A mí, amigos, esta vez le traemos algo bien chingón, algo que le gusta mucho en casa, que es la competencia de quién traga más en el club. Así es, en esta sección, que no puede faltar en Somos Cacahuate, de quién come más tacos, playudas, burritos, alitas, hot dog, hamburguesas. Y esta vez le toca a una comida chatarra muy, pero muy, pero muy famosísima en todo México, en todo el mundo, quién no se ha resistido a... Una sopa instantánea, maruchan. Maruchan. A ver quién de la banda logra comer más maruchan esta vez. Tenemos varios, esta vez tenemos el que quiera, pollo, que hay pollito, aquí con camarón. Huichín, ¿qué traes ahí? Tenemos camarón con habanero, tenemos varios sabores ahí para que la banda, pues, no le aburra... No coma lo mismo, ¿no? Lo mismo, que antes me acuerdo, amigos, en mi época... A mí sí me acuerdo que me costaban 5 pesos en la tiendita, 5 pesos. Ahorita están... Ahorita, amigos, están por los cielos. Nos costaron estas sopas con el huicho a 14 pesos cada pieza, wey. Cada pieza, wey. Pero bueno, amigos, vamos a empezar con esta competencia. Vamos a ver quién es el mejor comiendo sopas maruchan. Asigno, Yadín, que sin más que decir, comenzamos. Bueno, amigos, ya llegó lo que es el agua caliente, que es indispensable para preparar estas ricas maruchas. No manches, son un... Mira, amigos, son un chingo de sopas maruchas. Ay, diamadre. Es hora de prepararlas, eh. ¿Cuál es tu sabor favorito de una sopa marucha? Ah, la camarón. Camarón con limón y diablo, wey. Ayuna de camarón con chile piquín, limón y habanero. Exacto. Cuando está uno crudo, mira. Lo agarras, lo calientas, limoncito, habanero, valentina y chamoy. Y les pedazos de una sabritita. Vale. Mol, ¿cuál es tu sopa maruchan favorita? Que sea de pollo o res, porque el camarón es elérico del camarón. Neta, mierda. Esa es la más rica, wey. Me han dicho que es la más rica. A ver, ¿cómo tú has preparado una sopa marucha? ¿Qué le pones? Mira, antes de ponerle el agua, le pongo limón, sal y salsa. ¿Antes? Antes, cruda. Ahí le dejo caer el agua. Y después, digamos, con una sabritita, unas takis, más limón y más picante, wey. Bueno, él igual le pone sabritita igual que la cocha, eh. CJ, ¿cómo preparas tú una marucha? Mira, mi jefe y Obestito, cuando hay mucho mundo, nos enseñó a hacer una sopa bien perrona. No sé si te acuerdas, wey. Ah, sí, sí. Agramos la maruchan, le poníamos pedazos de salchicha, pesillo, deshebrado. A huevo. Le echábamos el agua, le echábamos también mayonesa. Quedaba un caldo bien asqueroso y aguacatito y quedaba pero... Sí, la neta tenía que preparar esa sopa. Chulada, wey, chulada. Pues como ven, amigos, cada uno del crew prepara la sopa maruchan a su estilo. Yo, sinceramente, preparo la que hice el CJ, que le ponemos quesillo, mayonesa, aguacate y también al final le ponemos un poquito de salsa valentina. Una regla indispensable para comer la sopa maruchan, no pueden dejar el caldito. El agua que queda en la sopa marucha se lo tienen que tragar y cuando acaben totalmente este vacío el vaso de sopa marucha, pasarán posteriormente a otra para comer. Así que... Ya saben, no pueden dejar nada, eh. Puro caldito, tío. Todo, con todo y caldito, eh. Puro caldito. Vale, ahí vemos a ellos los chicos que ya están. Vamos a ver quién de estos campeones será vencedero el día de hoy y se llevará un punto a casa. Oh, ahí está dando la bendición ahí, mira. ¡Aguanta! ¡Acompra tu gallina! Esta más es comida típica de un moráneo. De un borracho. De un borracho crudo. El negadín me podría entender. Aquí vemos, el negadín ya le está poniendo el agua caliente a la sopa. Todas tienen que tener la misma cantidad. Al ras, mira. Estamos por ahí. 500 mililitros, un poquito más. Dale, chavos. Empezamos una fila. No lo deben de tapar, no lo deben de tapar. Ahí está, venga, venga. Si me toca de... Kevin. Xavier. Ahí lleva dos. Venga. Pinche Rambo, verga. Se ven. A la verga. Se puso su pinche maquerina ese. Así de perros. Te va a comer, madre. Monstruo. Bueno, amigos. Ya saben, aquí está quién va con quién voy a competir. Aquí no hay parejas. El día de hoy es individual. Todo es individual, amigos. Aquí el que gane ya es chingó, venga. Que se venga. El número dos. Dos, venga. ¿Quiénes son los dos? Ah, no lo he destapado. ¿Quiénes son dos? Este es un dos. Oiga, ahí está. Es el primer rival. Es el primer rival. No mames, eh. No mames. Voy yo, Wicho. Voy yo, ¿vale? Que se reúna conmigo el equipo número tres. Venga, venga. Hola, Wicho. Hola. Aquí hay un fuerte, ¿está bien? Claro. Está bueno también este, güey. Hola, veste. Hola, veste. ¿Qué va a pasar? Fue puro gordo. ¡Al huevo! Bueno, amigos. Estamos a punto de comenzar con esta competencia de ¿Quién come más, Maruchan? Entre ellos tres van a competir. ¿Quién come más? ¿Quién come más? Yo creo que le voy a la cocha. A la cocha. ¿Quién es tu favorito? Al mall. Al mall. Bebé mall. Cocha, cocha, cocha. A mi carnada, a mi carnada. Tienen una ventaja ustedes, güey. Porque mira, pueden escoger el sabor que quieran. Eso también. Tienen una ventaja, vamos a ver. Así que pueden darle. A ver, ¿qué quieres tú? No hay limón ni nada. No hay pollo, güey. Hay chilito, habanerito ahí. No, 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 nada. El limoncito. Falto papi, el limoncito. Mira, mira, mira. Aguanta, todavía no, todavía no, eh. Mira, de pollito. Lo paramos con chile de piquín. A la cuenta de tres, esto va a comenzar. En tres, dos, uno, comenzamos. Vamos a ver. Mole, no vale tirar nada, eh. No vale. Va volando levantando. Sin trampas, por favor, cocha. A la madre. A la madre. ¿Es de velocidad o quién come más? No, quién come más, eh. Quién come más, sí. Entonces la cocha le gusta comer rápido siempre, ¿va cocha? Sí. Ah, quema. A la madre. A la madre, mira. Y es la primera sopa. Mira, amigos, cuántas, cuántas nos queda aquí. Así que vamos a ver quién come más. Ahí, Mochejota arrancando con todo. La cocha también, eh. El Mol va adelantado de la madre, eh. A la virga. Puede ser que Mol sea el más fuerte de este equipo, eh. Hoy ya está acabando, amigos. Casi la primera, Maruchan. ¿Va la segunda? A la virga, el Mol ya va a romper, madre. Queda la pancita. Eh, pero el último se puede tomar el agua. No, no, ahorita va a la vez. No, ahorita va a la vez. Acabas una, pero tienes que echar. Ajá. Yo creo que el agua, amigos, va a mermar demasiado. Ahí está, ahí está. Ya acabó la primera, Mol, miren. Así debe quedar, así. La segunda. ¿Verdad, qué agarraste? De res. De res. ¡Hala! Mira, así, así, mira. Mira. Ahí está, ahí está. Cocha, ya casi acabó. Cocha. Cocha. Uy, está sabroso. Va la cocha. La segunda, Maruchan de la cocha. Mira. Tres camarontotes, papi. Tres camarontotes. Ahí llegó trabajo, mira. Ah, se fueron dos a la mierda. La cocha y el Mol, amigos, van casi iguales. Con dos y dos. Échale, échale, échale. Pues bueno, amigos, más adelante le diremos cómo va esta competencia entre quién come más Maruchan. El CJ, la cocha y el Mol están compitiendo entre ellos. Vamos a ver quién pone el récord del primer equipo. Bueno, amigos, al parecer ya hay un desertor quien va a salir que ya no aguanta comer más Maruchan. Y ese es... El Mol va a romper con tres. Bien, bien, bien. La cocha va con tres. Ya casi me termino. ¿Qué? Tenía mucho camarón otra sopa, güey. Me ayudó de morada, güey. Ah, muy, muy bien. Nada más dos. No, güey, nada más. ¿Cuánto lleva el Mol? Cuatro o no? Tres, tres. Mira, el Mol ahí va. Los vasos que va acumulando con tres. Mira, va más adelantado la cocha que el Mol, eh. Ah, sí, güey. Ya va por la tercera de la cocha. Va para la cuarta. El Mol había empezado muy recio, ¿no? Empezó muy recio y ahora ya. Alan, ya acabó la ter... Ya, ya, ya. Fuera, fuera. Se encuentra el primer eliminado, amigos. Venga, queda la cocha contra el Mol. Cocha, ¿cuál quieres? Hay de camarón con chile piquín. ¿Cómo te estoy espermando? Mol ya está cansado. ¿No? ¿Todavía más o menos, Mol? Puede ser que Mol se lleve el punto. Hey, Mol, tú llevas dos, ¿verdad? A vierga. Escológicamente con el enemigo. Te voy, sí. Se va con tres. No, pero no me he levantado. Ah, bueno, bueno. No me he levantado. Ahí lo ves. Ahí lo ves. La cocha de chile piquín. Mira. Cocha y diez más, papi. Vamos a ver la cocha. Chíquense los vasos. Van cuatro vasos de marucha. El Mol va atracito, atracito, despacio. Tienen la cara de la cocha sudando, amigos. No es mentira, eh. Hay que darle un castigo. Una mala manucio. Hey, es que sabe a jabón, wey. ¿Cómo vas a ver? Te lo juro. Te lo juro. Pruébala. Pruébalo, pruébalo. Sabe a jabón, pendejo. No, wey. Vete a ver. Pruébalo, donme. No sabe a jabón, wey. Está loco el... No, vale. Está loco la cocha. Bueno, entonces la cocha, amigos, ya salió descalificado. ¿Cuántas, cuántas comió? Se comió nada más. Tres. Tres. Tres, no vale. No vale medio, nada más. Aquí están las tres de la cocha. Se comió tres maruchas en la cocha. Bueno, amigos, solo queda el Mol. 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 Mol, trae mucha experiencia. Yo pensé que se iban a comer como cinco kaiq. Es que empezó recio, wey. Es que empezó recio, wey. Empezó recio, mira. Sí, 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 llena. Pareciera que no, pero sí llena esa madre, machín. Ay, oh, my God. Mucho camarón, mucha carne. Mira, mira. Ya se sintió culpable, mira. Cocha. No, Alan, no hagas eso. Ya, ya, déjalo. Amigos. Mol, ¿qué? Mol. Es de mierda. ¿Qué? Escúchale, mene. Y vomité un chico de sopa, wey. Ahí vas a vomitar. ¿Qué? ¿Qué? No, wey. ¿Lo qué? ¡A la verga! Te salió un chico de sopa por la nariz, wey. Sí, wey, por la nariz. Esa pinche cosa es la culpa, wey. ¿Por qué? Porque empieza a vomitar el verga. Lo enterró todo el vómito del verga, wey. Como los perros así lo entierran. Ey, está criminal, wey. Está criminal. Al principio no lo sientes, pero como que después ya va hasta acá, wey. Es puro plástico esa madre, wey. Pero tú lo echas a la noche. Queda enterrado de tu vómito. Ahí está, mira, amigos, su vómito en la cocha está enterrado. Pues bueno, amigos, como vieron, vomitó la cocha y el mol. Ahora vamos con el siguiente equipo. El que se comió más sopa fue iguales. La cocha y el mol, tres y tres sopas. Hay que romper ese récord, está difícil, pero vamos a ver qué tal. Segundo equipo, vámonos. Bueno, amigos, viene otra contienda. Jorge Highs versus Huicho y versus el monstruo de Comalapa, que es Carrizo. Yo siento que esta vez fácilmente te lo vas a llevar este puerco, verga. No, es que tengo que vaciar todo. No, ya me está dando vasco desde principio, wey. Ah, sí es técnica. Ey, apache. Ey, tú puedes, wey. Mira, tú puedes. Yo te... Tres sopas, wey. Venga. Dame ánimo, wey. Gracias, wey. Ni que yo te dé ánimo, tú vas a poder siempre. Huicho, que tengas buena suerte. Bueno, amigos, ¿están listos? Listo. A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Comenzamos. Yo voy por el tío, yo voy por el tío. A ver, sí, vamos a hacer la... Apache, 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 apache. Con el apache, venga. El tío loco, el tío loco. El tío loco, venga, tú con quién vas. El apache, el apache, venga. Con el apache, venga. Con el guicho, wey. Con el guicho, venga. José Bélico, wey. José Bélico, venga. Bueno. No, cabrero, porque este va a ganar. Qué cierto. Qué cierto. Ya lo veía el Carrizo, venga, eso, para que veas que fue el único que confía en ti, wey. Juega, ¿cómo le va a decir a Carrizo si él va a ganar? ¿Quién sabe? El guicho dice que no ha comido, wey, todo el día, ¿va, guicho? Pura verga. ¿Qué? Sí, wey. Ya. Mi mejor gal. Si no miento. Para romper el riesgo de la cocha y el mall son cuatro. Trata de no hablar tanto, wey. De nada. Sí, wey, para que no se llene de aire o agua y su estómago, wey. Algo de refresco. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la coquioris. Aquí está la agüita. Ahí está. Ahí está ya. Es el carricillo. A ver, rompe este, wey, cómo va a ir a la zona. Venga, Jorge, ve, va. Tiene más, tiene más apoyo a la pacha el día de hoy, wey, wey. Está llena todavía la sopa. El carricito, vean, amigos, ya casi está por terminarse la primera. Va a romper madre. Y el Jorge, pues ya. Casi la acabó. A ver, ya va otra, José Velico, wey. Ya va otra, José Velico. Camarón, limón y habanero. Camarón, camarón, chile, te quiso. A la verga, otra este, wey. No mames, va. Todo. Va con todo, wey. Este no te la recomiendo. No hables mucho porque te entra ahí en la parte. Amigos, miren. Jorjach ya casi se termina la segunda sopa. Con esa cucharada que le des, wey, te acabas toda, wey. No, todavía le falta un poco, todavía le falta un poco. Va mano a mano con Carrizo, wey. Está, está. Carrizo. Va más adelantado que Carrizo, Jorge, wey. Venga, venga. A ver cómo va, wey. No hables, no hables. A ver. No, Carrizo todavía la tiene llena, wey. A ver, Micho, ¿cómo vas? Ya te acabamos la primera, wey. Falta el caldo, wey. Falta el caldito y vamos por la segunda, no? Ya, toma el caldito. Venga, wey. Venga, 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 venga. Buen segunda, compapá. La segunda, buen segunda. El caldo, el caldo, el caldo, el caldo, el caldo, el caldo. El caldo, el caldo. Ya no me ha dado. Ya, ya, ya. Listo. Venga. Ahí está, amigos. Todo lo mío esto. Voy a comer esto. El primero en salir es el Wicho. Y miren. A la verga. Por favor, va con la tercera, ¿no? ¿Ya no? ¿Sigues? No mames, wey. Se está aferrando el día de hoy, amigos. Lleva la tercera sopa mientras Wicho se va con la primera. Venga, descalificado. Quedan los dos más fuertes en la comida, que es Corjais contra Carrizo. Se dan un tiro, wey. Se dan un buen tiro. Cuando es competencia, siempre se aferra este, wey. Siempre se aferra, wey. Siempre se aferra, wey. La adrenalina. ¿Qué pasa que en la sopa, wey? Sí. Y los tacos y todo esa peso. Está aferrado, wey. Si te va a bajar la tercera. No mames, wey. Sí, wey. Mira. Ayer le están haciendo un pequeño masaje en el abdomen para que pueda bajar más la sopa a los intensinos delgados. Le va a bajar en el cagado. No, no, no. Lo vas a hacer vomitar a tu jugador, verga. Venga, Carrizo. ¿Ya acabaste los calditos o no? Por dos. Carrizo, ¿cuánto va? Dos. Dos apenas. Corjais va la tercera, wey. Ustedes va, wey. Ya va tres ese, verga, wey. El Carrizo lleva dos apenas. Apenas llevado su Carrizo. Ahí está ya, ahora sí. Con la tercera. Tercera. Venga. Tómate este y cábate otra. Tú vas a poder, wey. Con esta, amigos, se acaba de concluir. A huevo, a huevo. Otro. Con esta, amigos, va con la tercera, wey. Te ganó ya, wey. ¿Vame tres? Mira. Venga, va a vomitar. No, no, no. Son técnicas que te le hacen, wey. Tú puedes, papá. Tú puedes. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, camarada. Sí, aguanta. Venga, camarada, pa. No, ya no puedes. No, ya lo va, mano. Ya no, wey. Ey, ya no obligues tanto a tu jugador, wey. Ey, mírame, mírame. ¿Puedes todavía? Sí. ¡Huevo! No, ya no, wey. No, ya no, wey. Está bélico ahorita. Anda bélico, anda bélico. Anda bélico este vato, wey. Carrizo, ¿cómo vas tú, wey? A ver, vamos a hacer nada más falta el caldito y vas por la número cuatro también. Jorjais, esta es la cuarta, amigos. Anda muy bélico y era aquí el compa Alan. Siga, wey. ¡Abuelo! ¡Siga, abuelo! ¡Siga, abuelo! ¡Siga, abuelo! ¡Siga, abuelo! ¡Siga, abuelo! Ey, ey, ¿por qué me dijiste abuelo, wey? Es que no recuerdo cuando me empinó el río. ¡Ah! ¡Con razón, verga! Venga, Carrizo, ya vas por la cuarta. Y mira, Jorge, corre a la cara, ¿ves? La cara, que ya no puede más, wey. Tú puedes, Jorge, tú puedes, wey. El monstruo distapa... El monstruo de Pocolapa. ¡No! ¡Puede vencer! ¡Siga, verga! ¡Siga, verga! ¡Siga, verga! ¡Siga, verga! A la verga, pinche Carrizo, como si nada, wey. No veo que le estén mermando la sopa. Este tomaguito está vacío. Está vacío, wey. Está vacío, wey. Ya no siente sabor, wey. Ya no siente sabor. Como un artista que sabía jabón, que mentiroso. Mira, wey, wey. La verga, wey. Pero ya, tío Koki ya no puede, creo. Mira en la cara. Ya, nada más segura la cuarta. Segura la cuarta y ya. Está delirando la cuarta ya, wey. Está delirando, mira. Así es. No mames, wey. Ya solo falta el caldo, wey. Ya solo falta el sol. Sí, sí, wey, aguanta. Ya solo falta el sol. Mira, amigo, nada más le queda un poquito. Y el caldo y ya se está rifando la cuarta sopa, wey. Carrizo también ya se ve que ya le está costando, wey. Ya le está costando, wey. Sí, wey. ¿Cómo vas? La neta, ¿cómo vas, wey, Carrizo? Dime la verdad. ¿Ya te sientes un poco lleno o cero? Cero valero. El Carrizo está como sin nada, wey. Mira en la cara de Jorge. Ya sufriendo. Venga, venga. Amigos, concluyó con la cuarta sopa el día de hoy. Ya la quinta, la mierda, wey. Oh, my God. Ya no, vas a poder, ya no, yo no creo que pueda. Instructor. Espérate, quiero verlo, wey. Te va a vomitar, wey. Sí puede, wey, pero puta madre. ¿Ya no? No, venga. Como cabeza del pobre, tío Coqui. Sí, wey, aguanta. Aguanta bien, wey. Hiciste un buen trabajo, wey. Le diste talla al monstruo de comalapa, wey. Tranquilo, no pienses en vómito. Porque te vas a guacarear, pero hiciste bien tu trabajo, wey. Es que a ese verga así le hace falta alimento, wey. ¿Ya no? No, mami. Qué buena. Se la rifó el día de hoy, tío Coqui, amigos. Se la rifó. Vetele los alcacetes, córrele, wey. Muy bueno, amigos. El único que quedó del equipo 2 es el Carrizo, que lleva 5 maruchas. 5. Carrizo, acabando la quinta. No, mames. Chíguense, amigos. 5 vasos. Vamos con la sexta. La sexta. ¿Neta? Sí, sí, sí. Seis. Ah, su puta, wey. ¿Cómo lo ves? Papi, a mí me pela la ver el Carrizo, wey. Me voy a cerrar más ching, wey. ¿Eh? 7 vas a cerrar, wey. No, mames. Carrizo, amigos, sería 6 sopas con estas. No manches, todo esto lleva el Carrizo comiendo de marucha. Venga, así que vamos a ver qué pasa más adelante si Carrizo acaba la sexta y empezaría la séptima. Eso ya se lo dejamos a él porque tiene que dejar un récord porque falta el tercer equipo. No, 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 ya no. Es la cocha. ¿Qué? ¿Ya? No, mames. Carritos, sigue aquí, amigos. A la madre. Te va a echar otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la séptima. Te va a echar otra y vamos a chingar la última, ya. Ya, verga, wey. Ya está algo difícil, amigos. Es el reto comerse 7 sopas, ¿no? 7 sopas, marucha. Si acaba esta sería la séptima. El que me tiene que alcanzar 8 de huevo. 8. 8 huevos para poder ganar, wey. No, mames. Los récords guinness que pone el monstruo de Comalapa son impresionantes. Va con la séptima sopa, marucha. Vamos a ver si lo logra y sería un buen récord para el tercer y último equipo. Amigos, Carrizo acabó la séptima sopa. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Vamos por la octava? Nah, wey. Ya me hostigó de la madre, wey. ¿Cómo te sientes? A la vega, duele, wey. Puta madre, lo vamos a caer, wey. No, mames, wey. 7 sopas, amigos. Ah, es como los muñequitos que los aplastan, wey. ¡Ay, la verga! No, mames. Miren, amigo, la pancita del Carrizo. Su madre cuánto saca ya, wey. Amigos, Carrizo se comió 7 sopas. Es increíble lo que hizo este monstruo de Comalapa. Y vamos a ver, vamos a ver el tercer equipo cuál es el récord que pone. La neta es que los entiendo, tienen que vomitar porque sí está muy cabrón hace este reto, amigos. Los retos de comida son muy ricos al principio y muy feos al final. Bueno, amigos, vámonos con la tercera y última ronda. El nuégado, tío gordito y la gallina coquena. No conocido como rambutana, no. Rambutana, tapaculo, gallina coquena, percuita, tiene un chingo de apuesta. El que coma 7 empata Carrizo. Empata Carrizo, se lleva un punto y un punto. Él, ¿dónde empezó a comer? Se lleva un punto y un punto que empata Carrizo. ¿7? Sí, 7. Está más el detalle que ya nos pasó el hambre una a otra. Todos están guacareando como que ya te da un poco de asco. Venga, tío, mira, tú, tío, te conviene. Si te comes 7 empatas, te vas un punto a casa. O sea, que te vas 5 en la tabla. De hecho, si donde lo estoy viendo, me lo estoy imaginando cómo está embrocado Carrizo allá, güey. Ese sí es un buen punto, ¿verdad? Pero ya, güey. Dale, echemos ya. Dale, venga. 7. Si quieres el punto individual, 8. Venga. Cocha les trajo limón. Ahí está. Me lo avienta. Ey, ¿y tu marido dónde está, güey? Ahí ando platicando con otra nini. Con otra chirri. ¿Por qué? No sé. Jorge, vete ya. Espérate. Espérate. No te gustan así mayorcitos, ya grandes. Como de 30, 32 años. Ya vamos, ya, güey, Jorge. No digas mamadas. Te estoy diciendo, güey, verga. Si te va a regalar tu fe, güey. No te vas haciendo, güey. Estoy comprometido, güey, tienes viejo caso. Estoy casado, güey. El aspecto de la marucha, güey, es ligar, güey. Sí, güey. La sonrisa, güey. A ver. Vamos a darle un besito. Un besito. Joder. Mira. Ey, güey. Yo tengo que ser tu vieja, güey. Verga, Jorge. Como, güey. Estás comprometido, güey. Verga. Puta que porque estoy... Ya me pasó su insta, güey. ¿Cómo no? Sécate la verga, güey. No, le estás metiendo ya, mierda. Estás comprometido, pinche Jorge, güey. Ay, puta. ¿No te gusta mayorcito como de 32, 33 años? Verga, porque estás soltero, mi tío Chalo, ahorita, pendejo. No, es el pendejo, no. Lo estás agarrando pa' ti, güey. Y se sabe limpiar bien el culo y estás agarrando pa' la chamaquita, güey. Joder. Ahora sabes que es diabólica cuando le entra, güey. Eso sí. Cuando le entra, es puta, le parece petalmania, güey. ¿Sale? Así que mejor tranquilízate porque va de bronca, güey. Pues bueno, amigos. El chaparro ya se comió la primera, eh. Tío Gordo va con dos. Bueno, pues la segunda se acaba esta. Y Coquiena lleva una pena. La tienen fácil, güey. La tienen fácil. Tenía mamá que no se comieran cuatro o cinco si ya está bien fría. La pinche sopa. Profe, eso es que ya se paró, güey. No, no. Ya valió verga. No, no, le damos chance. Está empezando, está empezando. ¿Dónde va Rompe? ¿Dónde va por el empate para llevarse un punto? El ocho, ocho. No, con siete te llevas uno. Ocho, papi. Ocho. Ah, bueno, eso sí. Venga, tío Gordo lleva dos y nueve va a empezar la segunda. Ya te chitaste dos, Gordo. Ya, ya no lo viste. Venga, la mierda. ¿No lo viste? No lo viste. ¿Cómo lo viste? No es que tiraste uno, perro. No. Bueno, amigos, al parecer uno ya le chispó, ya no aguanta más. Y ese es... Peluchín. 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 Mira, me falta este poquito de caldito para rematar. Dos nada más. Ey, no mames. Ey, güey. ¿Quién me sorprendió? Fue For High. Cuatro. Cuatro, ¿cuánto llevas tío? Tres. Ya te vas acercando a la séptima. Te vas descalificando. Vale, descalificado. Dome, arrompe con la tercera. Voy para la tercera. Yo creo, profe, que ya es la última. ¿Ya? ¿La segunda? Porque me dio ganas de hacer poco. ¿Vas a salir ya? Ya. Bueno, fuera también la minicocha, amigos. Y solo queda tío gordito y dos. Vamos a ver si rompen el récord. Estoy dando el culo. Del monstruo de Comalapa. ¿Qué estamos? ¿Cómo estamos? Hemos llegado a la recta final. ¿Cómo ya? Llegó el experto. Llegó el más tragón del crew. ¿Cuánto le comiste dos? Dos. ¿Dos? La tercera no se le acabó, así que no cuenta. Quedó en dos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Triqui-traques. Tres. Juntos venimos, juntos nos vamos. Ay, ella. Así que... ¡A la verga, amigos! Se acabó esta competencia. Oyeron, amigos. Este reto estuvo muy complicado. Los retos de comida son muy difíciles. ¿No, Galín? Super difíciles, amigos. La neta. Nada más te comiste dos. Dos, nada más. Yo una. No mames, ya no sé. No es lo mío esto. Pero, como siempre. Carrizo con el monstruo de Comalapa. Un aplauso, un aplauso. Ven, ven, ven. Ey, aguanta que hay un semi-moutro. El apache, güey. Juan, te lo pones y dame todo el apache. El apache se comió cuatro, güey. Cuatro, güey. Cuatro, güey. Venga, venga, venga. ¿Quién es el apache? Él se viste como apache, pero es el nariz de apache. Es una fusión, güey. No mames. Tres sopas. Yo sentí que no la iba a poder dar, güey. No, no. Viste, ya vomité, güey. Ya, ya salió. Ya salió, güey. Pero bueno, nadie empató a Carrizo. Así que Carrizo se lleva ese punto acá. Sabiño. Bien. 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 Mal del puerco. Mal del puerco la coluna, venga. Pues bueno, amigos. Así queda la tabla actualizada. Ah, huevo. Un punto más ahí. No, no. Bien. 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 Viste, viste. A mí me está echando la bruta. Muy bueno, amigos. Así hemos llegado al final de esto. Muchos de hoy ya saben. Activen la campanita para que les llegue la notificación. Amigos, en el canal. Jugada Martes subimos de 2 y media a 3 de la tarde. Vídeo en Somos Quezcahuate. Así que, amigos, todo por hoy. Yo soy Winguicho. Bien Chaquetín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Adiós. Pararnos. 21 22 23 23 23 23 24 25 25